cocina tradicional mexicana. Yo nací en Jalapa, Veracruz, es la capital del estado y pues ahí entró el mestizaje y nosotros usamos manteca, aceite de oliva y la parte prehispánica también tenemos muchos productos que uso yo en mi restaurante que no dejo de hacer la cocina tradicional mexicana para que no se pierda. Hoy que tenemos tanta globalización y tantas influencias para que la cocina permanezca y no el día de mañana me digan que es también mi mensaje. La fusión a veces es confusión, no sabemos qué estamos probando. Entonces yo les voy a platicar un poco de los chiles frescos, de la técnica de cómo se usa. Todo el mundo tiene el pensamiento de que los chiles mexicanos son sumamente epicosos. Sí, pero los chiles hay que cuidarlos, hay que tratarlos y eso es lo que hacemos en el restaurante. La forma es que ahora tengo nueve restaurantes más en la Ciudad de México con el mismo menú de Azcajo Salto, con los mismos precios y con las mismas técnicas que tenemos para cocinar todo lo de nuestra gran cocina mexicana. Empecemos por el chile jalapeño. Este chile jalapeño, con un cuchillito por ahí. Este chile jalapeño lo abrimos. Este chile jalapeño lo abrimos. En forma de té. En forma de té le quitamos todas las venas. Y estas venas, mi equipo de cocina, que son mujeres, este es el restaurante mío, que el año entrante cumple cuarenta años, se guardan y se hacen unas tortitas de venas deliciosas. Pero sí pican, eso sí pican. La avena del chile pica. Entonces, se ha abierto así en té. Se hace un picadillo de pollo o un picadillo de carne de puerco o un salpicón de jaiba. Se rellenan y se hacen el escabeche. Después van a tener la oportunidad de degustarlos. Este es el chile jalapeño. El chile poblano, que es este, es un chile maravilloso porque lo usamos con abierto igual para rellenar con queso, con flor de calabaza y luego capearlo. Este es el chile que se usa para hacer los chiles en nogada. ¿Cuál es la nogada? Lo que se hace con una nuez, que nada más es de temporada, fresca, con granada. Y tiene el mismo procedimiento. Si, mire. Entonces, se desvena este chile, antes de que lo vayamos a rellenar, lo ponemos en agua de sal y te quites y se tiene. Esa es una piedra caliza ya, que es ancestral, es prehispánica. Y sal con agua o sal con vinagre blanco. Y se va cambiando el agua durante dos días para que no piquen. Si huelen estos, ahorita se pica un poco. Entonces, este chile poblano ya limpio para rellenar, pero nuestro chile poblano se asa antes de abrirlo. Queda suave, se le quita la piel, se mete en una bolsa. En mi casa se hacía en un trapo húmedo, se dejaba reposar media hora y después se quita todo lo que es el pellejo. Y es muy fácil y muy manual para rellenar o bien para hacer ratitas, como le llamamos, de chile poblano. Aquí hay otro chile que también es fresco, lleva el mismo tratamiento de abrirlo en té. También se puede rellenar, aunque se arroja. Eso no importa. Entonces, aquí tenemos chile poblano, chile fresco, el chile habanero, que es un chile muy especial de Yucatán, del estado de Mérida. El chile manzano, el chile de agua maravilloso, que pica y pica. Una vez llegó Maritere con los chicos, sus compañeros catalanes y me decían, Titita, se me cae la boca, no, no se te cae, lo que pasa es que estás muy enchilado. Esa era la sensación. Pero tratando el chile, también lo pica. Este es un chile que se llama de árbol. También lo tenemos seco y después les enseñaré cómo es el chile fresco y cómo es el chile seco. Entonces, este chile es una chilaca que para usarla la asamos, le quitamos la avena y en el mismo procedimiento, la rellenamos o la ponemos en rajitas o la molemos para agregársela a un guisado o a un chile atole, que también podemos hacerlo el chile atole con el chile poblano. Veremos ahora los chiles secos. Vamos a platicar un poquito de los dichos mexicanos, ¿vale? ¿Qué tal? Ahí para que Maritereza participe. Bueno, antes de seguir, quiero comentarles que el chile es el condimento más usado del mundo. Este chile es originario de Centroamérica, de Sudamérica, y viaja a Europa, los españoles lo confundían con pimienta, lo traen para acá y a su vez se extiende a toda Europa y llega hasta África. Aquí, por la tierra, en cada país, pues se hace el dulce, pero México es el país que tiene más de 300 variedades de chiles. Los tenemos frescos, se llaman diferente cuando pasan a ser secados. Y ahora que vamos a hablar de los chiles secos, este es un trabajo que solamente lo hacen los hombres. Actualmente, todavía, a los chilarios no podemos entrar las mujeres. Por aquello del chile. Ya tenemos muchas comunicaciones, que son muy simpáticas de nuestro pueblo y de nuestro país. Vamos a repasar, muy importante, 80% del picante está en las venas, por eso hay que les darles mil veces. El 20% más o menos en las pepitas y la carne. ¿Correcto, típica? Así es. Proceso de desflemado. Desflemado. Dos días en agua, depende de la cantidad de picante que quieras conservar. Dos días, tres días. Formas de desflemarlo. Una vez están tejiendo todas las venas, todo lo blanco. Formas de desflemar. Sal gruesa, vinagre. O tequesquite, si estamos en México. Pero sal gruesa y vinagre, cuando no se tienen tequesquite. Y hay que cambiar el agua. Igual que como nosotros hacemos con el bacalao, cuando llega, que llega muy salado, hay que estar quitando el agua. Exactamente. Entonces, con todas las propiedades del chile, estamos en picante. Así es. Así es. Porque los españoles son picantes. Sí, sí, sí. Ahora lo van a probar y no van a tener miedo. Porque además está muy picante. Bueno, con estos chiles, tenemos una variedad de salsas increíbles. Por ejemplo, con el chile jalapeño o el chile de árbol, con el tomate de cáscara. Este no es tomatillo. Este es tomate de cáscara. El tomatillo es el pequeño que se da entre la milpa. Para mí es como una deidad, es una diosa. Toda la planta se utiliza. Se utiliza el hongo, que es el clacoche, el maíz para hacer tamales, la hoja para envolver tamales, el carrizo para hacer escobazo, para ponerlo en las casas. O sea que la planta del maíz es una deidad. Es muy triste lo que está pasando, de que nos quieren a fuerza meter el maíz transgénico, que impide mucho daño a la tierra, que tiene...